Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi redorno Son las mismas que alumbraron en sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me den volver Volver con la frente marchita las nieves de tiempo platearon mis cielos Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que te brilla mirada y errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de retuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano retiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Fuerte escondida, pura esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves de tiempo platearon mis cielos Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que te brilla mirada y errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!